Muy buenas amigos, estamos aquí en Guarrate, en pleno corazón de la Guareña. Hemos venido porque vamos a visitar a un grupo especial. Viene a recibirnos nuestro amigo Daniel Pascual. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Viejo amigo del programa. Venimos a su casa, está todo el grupo esperándonos arriba al guitarra folk. Vamos a verles. Vamos. Llora el niño por el pecho y el anciano por la edad. Y el pobre del presidiario llora por su libertad. Y el tablador también llora, que le falta la labor. Y el jardinero las flores la riega y no dan perdón. Y yo lloro porque tú no me das prueba de amor. Y yo lloro porque tú no me das prueba de amor. Cuando más tranquilo estaba sin pensar en tu cariño, te dijiste que quisiera y te quise con delirio. Y te seguiré queriendo hasta después de la muerte. No creas que es de mentira, que después también se quiere. Que te quiero con el alma y el alma nunca se muere. Que te quiero con el alma y el alma nunca se muere. Y un gitano fue a la iglesia que se le ha muerto la suegra. A decirle al señor cura, Yudín, hierro, ¿cuánto cuesta? Y el señor cura le dice que vale cuatro pesetas. Entonces dice el gitano, vale más dejarla quieta. Y suena cuando vivía, no valía dos pesetas. Y suena cuando vivía, no valía dos pesetas. Y a mi suegra la llevé a la feria a Extremadura. Y no la pude vender por no tener dentadura. Que no hace falta los dientes para ser la valgadora. Que no hace falta los dientes para ser la valgadora. ¡Ahí estamos! ¡Ahí estamos! Pues ya nos encontramos aquí en Guarrate. Les hemos encontrado por fin al quitar a Folk. Como bien os decimos, venen a presentar su trabajo. Me quisiste, me olvidaste. Y estamos con Luis Labrador, que nos va a contar de alguna manera un poco, Luis, ¿verdad? En qué consiste, cómo se desarrolla el montaje, la preparación de un concierto de al quitar a Folk. ¿Nos puedes contar un poco, por favor? Sí, hola. Mucha gente cree que el trabajo del músico en un concierto es subirse al escenario, coger el instrumento, echar su repertorio y ya está. No, los grupos de Folk y más los vamos a llamar amateur, como somos nosotros que no vivimos de la música, lleva un trabajo muy importante. Normalmente llegamos, hay que montar equipos, hay que echar una mano, porque no nos podemos permitir el lujo de llevar una producción de concierto de 14 técnicos. Es más, en este caso, nosotros llevamos con nuestros técnicos desde la creación del grupo, desde que eran pequeños casi. Luego veremos a Miguel Ángel y a Ernesto, que eran así de pequeñitos cuando empezamos. Es súper importante, ¿verdad, Luis? Que los técnicos conozcan un poco la parte del repertorio y cómo se desarrolla un concierto para que no les pille de sorpresa qué posibles acoples pueden darse o qué canción tienen que subir un poco más unas voces u otras, ¿cierto? Oye, eso es importantísimo, y realmente el público general normalmente eso lo desconoce. Por eso os agradecemos mucho que hayáis venido y que se vea que el concierto no empieza cuando se sube y se da la primera nota y se dice buenas tardes, señores, o buenas noches, somos fulanos de tal y vamos a hacer esto. El concierto empieza incluso antes de ahora. Carga furgoneta, prepara material, ven, descarga, monta, prueba, o sea... ¿Cuánto tiempo real lleváis aquí trabajando ya? Pues mira, normalmente de tres horas antes del... Tres horas, tres horas y media antes del inicio de la hora fijada para el inicio del concierto. ¿Y cuánto crees que en este momento queda hasta que arranquemos con el concierto presentación? Uy, todavía queda un rato, hay que tirar mucho cable, una vez que es el cable hay que chequear todos los equipos para que vayan a ver que van bien, hacer la prueba de sonido, es decir, ver cómo va a sonar lo mismo dentro del escenario, que es importantísimo, el músico tiene que escucharse. La gente cuando ve estos cacharritos negros que se ven aquí abajo dirá, ¿y eso qué son? Bueno, pues eso, así hablando en llano, son los altavoces para que los músicos nos escuchemos lo que estamos haciendo fuera. En cada uno de ellos va el sonido que quiere cada músico, por eso cada uno tiene el suyo, lo que quiere escuchar en cada momento. ¿Qué os parece si les dejamos seguir trabajando un ratito, pero mientras les escuchamos una canción? Estupendo. Volvemos en breve con Alquitar Folk. Estaba una señorita, ay, con el ay, 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 se agradita en su balcón, Ha pasado un caballero, ay, con el ay, 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 de malísima intención, que, con el oritín, que, 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 con el oritón, de malísima intención. Si me diera usted posada, ay, con el ay, 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 para un día o para dos, que, con el oritín, que, 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 con el oritón, para un día o para dos. Hasta aquí mi maridito, ay, con el ay, 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 que este monte es de león, que, con el oritín, que, 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 con el oritón, que este monte es de león. Ay, 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 pero para que no venga, ay, con el ay, 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 estaría una maldición, que, con el oritín, que, 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 con el oritón, de malísima intención. Sapa que piquen los ojos, ay, con el ay, 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 culebra es el corazón, que, con el oritín, que, 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 con el oritón, culebra es el corazón. Paso de la medianoche, ay, con el ay, 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 su marido que llegó, que, con el oritín, que, 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 con el oritón, su marido que llegó. Ábreme la puerta, luna, ay, con el ay, 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 ábreme la puerta, sol, que, con el oritín, que, 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 con el oritón, ábreme la puerta, sol. Que te traigo un conejito, ay, con el ay, 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 de los montes de león, que, con el oritín, que, 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 con el oritón, de los montes de león. ¿Y de quién es esa capa? Ay, con el ay, 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 que en mi percha veo yo, que, con el oritín, que, 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 con el oritón, que en mi percha veo yo. Tuya, tuya, maridito, ay, con el ay, 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 que te la he comprado yo, que, con el oritín, que, 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 con el oritín, 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 que, que ¡Suscríbete al canal! 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 Continuamos con los muchas veces olvidados que son los técnicos e ingenieros de sonido tan importantes como los propios músicos en un concierto en directo ¿A quién tenemos ahí de técnico con nosotros? Pues a nuestro técnico de cabecera que decían antes la gente de los médicos a Miguel Ángel Casado de Mac Producciones de Aranda que lleva con nosotros desde que era así de pequeño Desde el principio ha sido nuestro técnico de sonido y es una parte más que importante de un concierto Muchas veces la gente desconoce la tarea de los técnicos del montaje, la cantidad de cables que hay lo que es una prueba de sonido y para que un grupo que lo hace medianamente bien suene mucho mejor está el técnico de sonido y aquí está Miguel Ángel, el nuestro ¿Nos puedes contar un poco, Miguel Ángel, por favor? Para ti, como miembro número 8 de Alquitara Folk ¿Qué supone toda esta mesa y todo este entramado de micrófonos e instrumentos? Pues con Alquitara somos 7 músicos que tocan muchos instrumentos además se los cambian entre ellos y hacen cosas como tocar la dulzaina y cantar a la vez que no mucha gente es capaz de hacerlo por lo que necesitamos micrófono para dulzaina micrófono para voz en total llevamos 19 micrófonos y cajas de inyección que luego doblado para instrumentos estamos llegando a 24 canales en la mesa entonces tenemos un montaje bastante grande además cada músico le llevamos con su monitor independiente por lo que tenemos bastante lío de cables en el escenario que intentamos hacer lo mejor posible porque si no nos liamos ahí dentro Pues si lo queréis escuchar estamos casi a tiempo vamos a puntito va a empezar el concierto a puntito estamos para disfrutar de esta presentación del tercer álbum de Alquitara Folk ¿Estáis listos? Nosotros sí Vamos a por ellos Gracias por ver el video